...arribó al viaducto cerca del mediodía, acompañado del gobernador Antonio Rodríguez San Juan, el ministro del Pueblo Popular para la Infraestructura José David Cabello y demás miembros del tren ejecutivo, quienes develaron la placa y posteriormente despejaron la cinta que dejaría formalmente inaugurada esta majestuosa obra. Seguidamente, el jefe de Estado venezolano abordó uno de los vehículos multipropósitos Tiuna, en el que acompañado de una multitud de pueblos, recorrieron la superestructura de palmo a palmo, Esta inauguración rompe con todos los pronósticos, pues estaba prevista para ser concluida en 22 meses y solo tardó 15 meses. Gran cantidad de personas acompañaron al jefe de Estado durante su recorrido y manifestaron su satisfacción por la obra concluida. Comandante ha hecho buenas obras y estamos orgullosos de este puente que ha hecho. Nuestro comandante, que viva la revolución bolivariana, la revolución bonita. El día de hoy podemos decir que esto es historia para el mundo. Hoy el presidente Chávez, inaugurando el diagusto Caracas, La Guaira, ha consagrado al pueblo venezolano, donde los trabajadores, donde todos los cuerpos conforman al Estado, y justamente con todos los factores políticos, hemos dado una demostración de fuerza. Como usted ninguna, usted ha hecho bastante Venezuela. Lo queremos mucho el pueblo, todo el pueblo venezolano, y estamos con usted la madre de La Guaira. Gracias al presidente de la república por este logro tan importante que ha dado, no tanto para la gente de La Guaira, sino para el territorio nacional y todos los que disfrutamos de estas playas tan ricas que tiene. Los barguenses cuentan a partir de hoy con una solución vial al problema que desde el año 2005 les venía afectando luego del derrumbe del antiguo viaducto.